Si yo quiero rebufir, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿vamos? Dejarnos pasar. Dices tú, lo haces, Robert, lo haces acá. Si tú estás bien colocado, ¿eh? Esa mano va a ir, solo. Tienes que aprovechar, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Voy, Polinesia, voy yo, solo a buscar el golpe. Pero claro, hay que hacerlo real. Si yo hago aquí, como hacía Isa... Eso no es real, ¿vale? Pues yo empujo, quiero, ahí. Ahora vamos a ir a buscar la cara. Sin golpeo ni nada. Por tanto, no les iba. ¿Vale? Vamos a hacer. Otra vez. Ya tengo un batallao mucho. Vale. Si no quiero hacer el batalla aún, lo que vamos a hacer es sentarlo. Como se sienta. Cuando lo cojo aquí, lo que hago es... Mira. Una más encima de su pareja y la otra misma de su pareja. Y la otra misma. Y los dos conos, que lo vamos a hacer. Y se pone baja. Deja ahí. Quédese más alto. Vale. Quiero empujar. Me lo traigo para mí. Me lo traigo para mí. Y esta mano va aquí. Para que no me muerda. Me cojo. Aquí va. Vale. Intenta preverla. En el momento que le caigo los dos discos, vale. Para evitar mordiscos. Dos. Mano izquierda. Lo digo porque me están pujando por la derecha. Si vienen dentro. Esta vida aquí. Lo que vamos a buscar el lugar. Los giros. Mano izquierda. A la 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 izquierda. Vale. Es como hacerle una coraza aquí. Para que no me puedes morder. Nada. Con mucho detalle. Y apretaré yo en serio. Vale. De acuerdo. En la misma técnica. Solo tengo que hacer el filo. Acorda. Los tenis referentes. Este cuadro. Ve bien. Salto de los cuadros. La mano aquí. Vale. Porque si no sale el cuadro. Si hay aquí. Vale. Entonces aquí. 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 Vale. Ahí. ¿De acuerdo? Si yo quisiera. Acordaos. Mano aquí. 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 Vale. Eso. Venga. Una de cada uno. Despacito. Venga. Una de cada uno.